Hola amigos, bienvenidos a nuestro último programa de Vitamina F por esta temporada. Ya han sido 12 episodios, pueden buscarlos en nuestra página de bpitv.com y ahí van a tener acceso a todo lo que hemos encontrado para ustedes que les da vitamina para el alma, para el cuerpo, para el espíritu, para ser mejor mamá, para ser mejor esposa. Ahí tienen varias opciones y nos vamos a encontrar de nuevo en una próxima temporada. El día de hoy quiero hablar de un tema que no está agotado, el tema de la crianza respetuosa, el tema de los castigos, el tema de los premios, porque mucho se dice no castigue, no castigue, pero ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? La invitada de hoy nos va a dar luces en ese tema, también autora de un libro súper importante que acaba de salir al mercado, ya lo pueden encontrar en Amazon, El Arte de Ser Padres. Así que sigan ahí, que seguimos con más de Vitamina F. Bueno amigos, ahora sí tenemos a nuestra invitada de hoy, Mireia Navarro, ella es psicóloga, experta en todo el tema de crianza, acaba de sacar un libro calentito, está así saliendo del horno, El Arte de Ser Padres, la semana pasada lo sacaste y está con nosotros el día de hoy. Bienvenida Mireia, un placer. Un placer, un placer, el placer es mío, muchas gracias. Mira, yo cuando te revisé en las redes, para adelante, para atrás, me quedé pegada porque todo es súper interesante, ni hablar de tu canal de YouTube, que las invito a que las sigan, de verdad que tienes episodio uno más importante que el otro, pero yo siento que este tema de los castigos, aunque se aborde mucho en redes, no está agotado, y no está agotado porque aún no sabemos cómo se pone en práctica. Digamos que ya pasamos de la etapa, sabemos que pegar está malísimo, ya superamos a las abuelas, superamos los gritos de las mamás, pero ahora estamos en el tema de castigos premios. El castigo no hace que el niño aprenda la lección tan rápido. ¿Qué es lo ideal? ¿Cómo se enseña la consecuencia al niño de un acto que no es correcto? Bueno, claro, yo pienso que el problema del castigo es que está mal usado y que muchas veces hemos abusado de él, por eso ha dejado de funcionar, porque el castigo debería tener una finalidad educativa. Entonces, cuando el niño hace una conducta que nosotros queremos corregir, el castigo tendría que estar muy relacionado con esa conducta. Es decir, por ejemplo, el niño rompe un plato, ¿no? O un castigo correctísimo sería que él tuviera que recoger aquello que se ha roto, pues coger la escoba, recoger... Sería algo que, de alguna manera, paliara esa conducta que ha hecho mal. Entonces, esto sería un castigo educativo. Es un castigo que está muy relacionado con la conducta que él ha hecho y muy relacionado en recomponer aquello que ha salido mal, la causa de esta conducta. Entonces, no siempre podemos tener este tipo de castigos a mano. Entonces, lo que hacemos es usar cualquier tipo de castigo. La amenaza. Te dejo dibujos, ¿no? Yo no grito y no pego, yo soy mamá de tres, pero es la verdad, te confieso que estoy todo el tiempo amenazando. Si no haces eso, tal cosa. Entonces, al final yo estoy agotada, agotada. Y, sobre todo, nunca sé cuándo es efectivo la amenaza en sí. Porque a veces incluso no la cumplo, que es peor, porque pierdo autoridad total. Claro, claro. O sea, amenazar sobre algo, sobre todo en los castigos, lo digo mucho, ¿no? ¿Cómo usar bien el castigo? Cuando uso la amenaza, claro, si yo amenazo y después no cumplo, claro, mis hijos llegará un momento que ya no me harán caso en la amenaza. Ya sabrán de sobras. Eso sí que lo aprenden rápido. Sí, sí, sí. Ahora, porque uno suele amenazar, lo típico es, te quito el iPad, te quito las redes, no vas a jugar con fulanito. Y al final es mentira. No lo cumples, sino por horas. Y, aparte, aquí rompemos la base de lo que yo digo, ¿no? Porque si el castigo tiene que ser educativo, tiene que ser constructivo, tiene que estar relacionado con la conducta que ha hecho mal. Entonces, claro, si yo le quito el iPad, no tiene nada que ver con la conducta. Claro. ¿Sabes? Entonces, y lo que pasa también es que el castigo acaba generando mucho malestar en el niño, ¿no? Y probablemente lo que conseguiremos es un enfado, una rabieta, ¿sabes? Y en el niño y en nosotras. María, porque nosotros también estamos, Mireia, agotadas y estás como, es una casa tensa. Entonces, todo el mundo, incluso los hermanos que no tienen nada que ver en el problema, se sienten que son parte del problema y no es con ellos. Exacto, exacto. Porque es muy fácil y rápidamente vamos a entrar en un bucle que probablemente hablarnos mal de algún grito. Y, al final, las casas donde hay muchísimos castigos y gritos son casas llenas de cortisol. Los niños están estresados. ¿Me explico? Los niños y los adultos. Entonces, esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Yo pienso que muchas veces usamos el castigo porque es lo que hemos aprendido también de nuestros padres. Y no tenemos herramientas. Aparte, abrimos la caja de herramientas y decimos, ay, es que solo tengo un martillo. No sabemos qué hacer. Es como que es la única caja de herramientas y es un poco lo que nos falta, ¿no? Ahora, tú eres psicóloga, Mireia. Yo también a veces siento, porque, a ver, hay días donde estoy yo como mujer equilibrada, todo está en orden, tengo la paciencia de decirle, mi amor, ¿qué pasó esto? ¿Por qué hiciste esto? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo crees que me siento yo? Ponte en mí. Y aquello fluye perfecto. Mami, sí, ¿verdad? Tienes razón. Pero hay días que no. Hay días que el proyecto no lo tienes que entregar, tienes que lavar la ropa, tienes que llevar al niño al deporte y está ¡ah! El que te toque, gritas. Entonces, ¿cómo enseñas tú a gestionar las emociones a un niño cuando tú, como adulto, a veces no lo sabes? Claro, claro. Bueno, yo siempre digo, porque a veces como padres y como madres tenemos mucha presión, ¿no? El otro día, justo en la entrevista del libro, me preguntaban ser padres perfectos, madres perfectas, ¿no? Y yo dije, no, por Dios, o sea, tenemos que huir de esto. Igual que no podemos tener hijos perfectos, nosotros no podemos ser perfectos, ¿no? Como tú bien dices, yo siendo psicóloga, en mi casa, algún grito se me escapa, evidentemente. Es que os estaría mintiendo si dijera lo contrario. Yo también tengo malos días. Y entonces yo siempre digo, pero es que esto también puede ser un aprendizaje para mis hijos. Porque cuando yo tengo un mal día, grito y después me siento mal por eso. Porque yo sé y soy consciente que he gritado porque he perdido el control, porque estoy nerviosa. No he gritado para educar a mi hijo. No he castigado a mi hijo para educarlo. Lo he castigado porque estoy de los nervios y le he dicho, te voy a quitar el iPad porque estoy harta de ti. Entonces, como yo soy consciente de eso, cuando me doy cuenta después y baja la tensión, le pido perdón. Ok. ¿Y eso no te minimiza? ¿No te resta autoridad? ¿Todo lo contrario? Es un aprendizaje más para nuestros hijos, ¿no? Al final le estamos diciendo, bueno, no somos perfectos ni tú ni nosotros. A veces cometemos errores y podemos pedir perdón y recomponer todo esto. Y es un nuevo aprendizaje para ellos. ¿Qué les enseñamos? Los errores están permitidos. No pasa nada. No pasa nada. Hubo una cosa que dijiste en uno de los episodios de YouTube, ya te digo que me voy a convertir en fan tuya, que me encantó porque decías, detrás de cada niño que se porta mal, se está sintiendo mal. Y cuando tú lo enfocas así como papá, yo digo, me rompe el corazón porque digo, en vez de estar ocupada de que si rompió esto, rompió lo otro, ¿qué estás sintiendo? ¿Cómo te acompaño en esa emoción? ¿Cómo soy empática contigo en ese momento y me olvido de si rompiste, ensuciaste, botaste? En fin, y dije, guau, qué diferencia el enfoque te cambia totalmente porque a uno le pasa como adulto. Tu marido te mira mal y no es que no te ama, es que tú dices, ¿qué te pasa? ¿Cómo te fue hoy en la oficina? ¿De dónde viene esto que estás sintiendo? Claro, claro, claro. Sí, esta frase yo la suelo repetir mucho, ¿no? Que un niño que se porta mal es un niño que se siente mal. Entonces tenemos que hacernos sentir bien si queremos que se porten bien, ¿no? Los padres estamos muy enfocados, y no digo que esté mal, ¿eh? El enfoque tiene que estar ahí, en que se porten bien, importante, que hagan los deberes, que asistan a la escuela, que toda esta parte bien, que estén bien alimentados, que vayan bien vestidos. Esto lo tenemos muy claro, y esto lo sabemos hacer muy bien. Pero, y que se sientan bien, que sepan gestionar sus emociones, esta parte es la que nos falta incluir en el pack, ¿no? Ahora, hay un choque, por eso es que yo te decía al principio, perdón que te interrumpa, que es un tema que no está agotado, porque yo decido como familia emprender un camino sano de crianza, etcétera. Pero luego viene el choque con las escuelas, o con los coach de los deportes, o con las otras familias que visitamos, porque tú enseñas en casa una cosa, por ejemplo, a mi niña de 7 años, la maestra de primer grado, los niños no lloran, bla, 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 ya no eres una bebé. Y yo decía, y le dije, esa es la regla en su salón, que digamos es su casa, en la mía puedes llorar. Digamos, pero empiezan los choques. Y te pongo este ejemplo a ver qué recomiendas tú que hagas. Esto me pasó a mí, mi niño de 10 años. Hiciste el proyecto, tienes que entregarlo el viernes, lunes. Sí, mami, ya estás todo listo. Marte, ¿qué necesitas para el proyecto? ¿Qué debo comprarte? Sí, mami, cómprame un tornillo, no sé qué. Miércoles, jueves, la entrega era el viernes, y el niño no tenía nada, le faltaba, o sea, yo tuve que ir a Jondípoda a correr a la ferretería a buscar 200 cosas. Mi primera reacción intuitiva, primitiva, fue no entregas nada. Ve con tu carota y di que fallaste y aprende. Eso hubiese hecho mi mamá y mi papá. De tal que terminamos a las 2 a.m. de la mañana y teníamos que ir a la exposición. Recuerdo que él presentó su cosa. Quedó choreta, quedó terrible, pero lo llevó. Y había un niño, mire ella, que estaba así, sin proyecto, sin nada. La maestra lo expuso ante todos nosotros y no tenía nada porque no llevó proyecto. Yo te pudiera decir que a lo mejor la mamá, vamos a buscar excusas, no estaba, está trabajando, no tiene mamá, cualquier cosa. Pero la verdad es que ella lo castigó y lo expuso. Yo sentí ahí como mamá, menos mal que yo hice el proyecto y lo traje porque creo que ahí queda una humillación marcada para el resto de la vida de este niño. Y estuve a punto de hacerlo. ¿Cómo evitar esta cosa que parece tonta y uno cree que está enseñando y que le dañe por vida o que marque notoriamente la personalidad de un niño, la inseguridad, etcétera? Claro, claro. O sea, me parece... Es que, mira, incluso en la primera parte del libro hay una parte que escribo que es que... Es una parte del DSM. El DSM es el libro que usamos los psicólogos y psiquiatras para diagnosticar. Y es una parte que habla del maltrato. Y entonces la leo, la escribo y pongo qué diferencia encontráis entre esto que es maltrato psicológico por el DSM descrito, una definición, y un castigo o una humillación de estas características. Qué diferencia, ¿veis? Porque es exactamente lo mismo. Entonces, fíjate que la línea es tan fina entre un mal castigo, ¿eh? Ya no hablo porque esto que me estás relatando... Es gravísimo. Es grave, es como un maltrato, ¿no? Al final estoy poniendo a un niño, ¿no? Delante de todo el mundo, humillándolo. No hace falta llevar las consecuencias hasta ese extremo para enseñar a alguien, ¿no? ¿Dónde está la fina línea, no? Entre esto y el maltrato. Es que es tan fina que ya estamos en el otro lado. Es muy fina. Porque ahora cualquiera que nos escuche diría bueno, pero aprendió, más nunca lo va a hacer, ahora va a ser responsable, bla, 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 bla. Sí, pero ¿a qué precio lo aprendió? A qué precio, exacto. Exacto. Y luego, bueno, yo... Luego se nos llenan las consultas, ¿no? A nosotros, a los psicólogos, de adultos con heridas de estas características, ¿no? De la infancia, ¿no? Yo recuerdo también casos que los han expuesto, ¿no? Que no quería comer y se la llevaron al comedor de grandes. La expusieron allí delante de todo el mundo. La niña se hizo pipí encima, tú imagínate. Oh, my. Claro, esta mujer me venía a mí con 40 años y un trauma de la infancia, ¿no? De esa exposición, ¿no? Y dices, hombre, ¿hasta qué punto, no? Llevar a un niño, ¿sí? Y esto, claro, esto también a veces en casa, sin darnos cuenta, muchas veces se nos escapa también de las manos. Porque, por lo que tú dices, porque llevamos mucho estrés, porque estamos muy nerviosos, porque los niños requieren una paciencia enorme. Enorme. Y no todos los días tenemos esa paciencia, ¿vale? Entonces, la diferencia entre unos padres conscientes y unos padres implicados es que a veces cometeremos errores, pero a veces cometeremos errores. La balanza es muy diferente. Siempre, ¿no? Normalmente uso técnicas más positivas, pero un día, ¿no? He gritado o un día es muy diferente a cada día grito, cada día castigo. No, y eso que dijiste es insólito. Una casa llena de cortisol, ¿quién quiere llegar ahí? Entonces, son esos niños que están locos por llegar e irse de la casa apenas pueden. O refugiarse en droga, alcohol, lo que sea, porque quieren escapar de una cosa que a lo mejor no los tienen conscientes, pero que te enferma. Sí, sí, sí. Al final te acaban enfermando, ¿no? Ahora, Mireia, ¿tú no crees que el tema educativo, ya hablo específicamente de los colegios, debe cambiar o debe abrirse, flexibilizarse, a que nuestros maestros también estudien y sean parte de esta crianza respetuosa? Porque, ¿qué hago yo en casa con esforzarme? Si al final tienen ocho horas con ellos, y donde una palabra los puede ayudar o los puede volver añicos. Mi hijo, por ejemplo, se le da muy bien la matemática, pero él escribe, ya te digo, o sea, la letra es una cosita chiquitiquitica, es una hormiguita. Y tuvo que hacer un ensayo y escribió la cosa, tres páginas, por delante, por detrás, desarrollo, personaje, diálogo. Y la tipa le ha puesto cero. Y él me lo muestra y, no, es que yo no sé escribir bien, es que yo escribo muy feo, es que ella... Y él decía, esto es un desastre que no puedo leer. Yo le escribo a ella un correo y le digo, tú estabas evaluando la limpieza, el orden, o la idea principal, el desarrollo del niño, el lenguaje, la variedad del lenguaje léxico que tiene. Porque, oye, que me pongas 40, 50, ok, pero cero. Y un niño que leía tanto ha dejado de leer con la frecuencia porque está desestimulado, obviamente. Entonces, creo que los padres, no sé cómo está en España eso, acá creo que no ha avanzado mucho en Estados Unidos, qué tan preocupados están, digamos, las autoridades, porque los maestros entiendan este enfoque psicológico. Ya, bueno, yo, claro, te puedo hablar de aquí en España y de la experiencia que yo tengo, porque nosotros como psicólogos también nos coordinamos mucho con los tutores de los niños que llevamos. Aparte de las profesoras que yo he tenido con mis hijos también, que yo tengo dos hijos, ¿no? Entonces, claro, mi experiencia es distinta. Así que creo que cada vez los profesores están... Hay profesores súper implicados. Y hay profesores que aunque no les den formación reglada, digamos, o que los formen, digamos, en julio, vamos a hacer un curso sobre, ¿no? Ellos mismos ya se buscan de esta manera, ¿no? Yo he tenido grandes profesoras de mis hijos y grandes tutoras con las que me he coordinado por temas de mis pacientes, ¿no? Grandes personas. Luego he tenido otras que no tanto, pero han sido la minoría, ¿no? Las veo cada vez más, y los veo, en masculino y en femenino, cada vez más implicados en esto. Cada vez trabajan más la gestión de las emociones en las escuelas, que nosotros esto ni lo guíamos. Y ahora ves que todos trabajan el tema de las emociones, el cómo se sienten los niños. A favor de ellos debemos decir que a nuestros abuelos le daban con una regla en la mano. Sí, claro. Y ponte de rodillas y te vas contra la pared. O sea, ya eso no ocurre. Es que no hace falta ir a nuestros abuelos. Es que yo recuerdo una profesora mía de segundo de primaria que me daba casquiñolis de cariño, que era pegarme... Y yo la quería, la amaba a esta profesora. Era mi preferida. Pero claro, a ver... Imagínate. Yo me llevaba pocos porque me portaba muy bien, me llevaba pocos, ¿no? Por eso me llevaba a pocos. Pero, claro, el que se llevaba unos cuantos, o sea, que no nos tenemos que ir a nuestros padres ni a nuestros abuelos. Es que yo misma, ¿no? Y lo he vivido, ¿no? Creo que esto está cambiando muchísimo. Sí, yo aprendí con el deporte, imagina tú, que me trastocó todo, la estimulación negativa. Es decir, mi coach me decía, tú no vas a poder. Tú nunca vas a ganar una medalla de oro. Y a mí eso me volcaba y me decía que sí, que me la gano y peleaba más duro. Pero ahora, ya no, porque ya maduré, pero llegó un momento de mi etapa de mi vida que yo necesitaba que tú me dijeras, tú nunca vas a hacer una telenovela, para yo decir a que sí. Pero no siempre andas por la vida así. O sea, tú debes encontrar un... ¿Me explico? Y me hizo daño en terapia, etcétera, para poder quitármelo. La quiero mucho. Si me está viendo, te quise, te quiero, pero bueno, pero la verdad hizo daño. Sí, sí, sí. Y además depende del tipo de personalidad, porque habrá gente que justo eso le hunde. A ti te empoderaba, ¿no? A decir que no, ahora verás, ¿no? A demostrarlo. Pero porque es tu tipo de personalidad, a lo mejor luchadora, pero a lo mejor otra persona, lo que le hace es hundirle, ¿no? A ver, perfectos no podemos ser. Sí, sin duda. Perfectos de verdad no podemos ser, ni cuanto profesores, psicólogos, ni padres, la perfección no existe. Pero sí la conciencia, la implicación, al menos la intención, ¿no? Si yo tengo intención de hacerlo bien, probablemente leeré libros, probablemente me formaré, probablemente... ¿Sí? Entonces habrá mucha más probabilidad de que lo haga bien. Y es verdad que hoy no hay un manual para ser mamá, pero hay bastantes libros y opciones al día de hoy como para al menos acercarte. Te quería decir algo y preguntar. Es verdad, digo yo, no sé, problema chiquito, niño chiquito, problema chiquito, niño grande, problema grande. Ahora, todo esto de los castigos cambia totalmente cuando ya empezamos a hablar de un adolescente, digamos. Que ya hay una defensa de la personalidad, una identidad, en fin, ya entienden, te agarran el juego, ya saben que estás queriendo lograr, etc. ¿Cómo negociar con nuestros adolescentes una consecuencia a un acto? Porque, por ejemplo, yo académicamente hace rato dejé de pelear. Ya no exijo un 100. Estoy más abocada a acompañarlos donde son buenos. Digamos, si matemática es mala o malo, no le pongo un profesor de matemática. Le pongo un profesor de arte o en lo que es bueno y repotencio lo bueno. Con lo otro, pues, de verdad, con que pasemos está bien. Esa es mi teoría, a lo mejor lo estoy haciendo malísimo, no lo sé. Pero mi consecuencia es, no estudiaste, tu consecuencia es la nota que tienes. Ya. Se acabó. ¿Está bien eso? ¿Es suficiente? En la mayoría de casos, sí, porque fíjate que eso cumpliría lo que decimos que al final es la consecuencia de su conducta. ¿Cuál es la consecuencia natural de su conducta? ¿Cuál es la consecuencia natural de no estudiar? Pues que suspendes. Claro, muchas veces ese suspenso ya es suficiente para que él o ella se sienta mal. Ahora, si tengo un niño o una niña que pasa absolutamente de todo y que ni siquiera la consecuencia le va a doler, pues a lo mejor el castigo tampoco le va a hacer efecto. A lo mejor hay que buscar un poco. Con ayuda psicológica con ayuda quizás, tienes que buscar como mamá apoyo psicológico, ¿correcto? Claro, y es que a lo mejor está muy desmotivado. ¿Por qué está tan desmotivado o desmotivada? Vamos a buscar la raíz del problema, ¿no? El castigo al final ataca el síntoma. Hablando del castigo, fíjate, para mí el castigo, de hecho, hay una pregunta que yo lanzo y es ¿educar sin castigar es posible? Y para contestar esa pregunta que yo misma me hice, yo hace más de 10 años, unos 9-10 años que dejé de castigar. No uso el castigo en mi caso. Ok. ¿Vale? Entonces dije, muy bien, si tú quieres contestarte esa pregunta, ponlo en práctica y así podrás ayudar a los demás, ¿no? A gestionar esto porque, claro, yo digo, como son las pocas herramientas que tenemos, si dejo de usarla, ¿qué pasará? Mi miedo era, ¿dejarán de obedecerme? ¿Qué resultado ha tenido el experimento? Mis hijos me obedecen siempre. Siempre. Escúchame, siempre. Casi siempre. La mayoría de las veces. Y si no, y si no, pues negociamos como tú bien decías, un adolescente no es un niño de 2 años. Un niño de, mira, un niño de 0 a 2 o 3 años un castigo no le va a servir. Sí, porque me entiendo. Porque es muy difícil entender toda esa dinámica, ¿no? Y él hace una conducta a las 5 de la tarde y yo lo castigo a las 5.35, él ya no va a entender que hay una correlación entre ese castigo y esa conducta y ya me he pasado de la raya. O sea, que con los críos pequeñitos no me va a servir. Y con los adolescentes, hombre, me va a servir mucho más la negociación, me va a servir mucho más. Yo siempre digo, una casa con mucha opresión va a tener una rebelión. Sin duda alguna. Tarde y temprano le va a venir la rebelión. Mi mamá decía, Fabi era la niña perfecta, decía así a todos, sí, pero a los 19 me quité la camisa de fuerza. Tú sabes. Mira, no quiero cerrar sin preguntarte esto. Lo más poquito, chiquito que podamos concentrarlo. Y los premios, los premios son positivos, son negativos. Hay amigas mías que me dicen, pero ¿por qué le vas a dar un premio si sacó 100? Ese es su trabajo. Y yo le dije, bueno, ¿y por qué yo estamos celebrando tu ascenso en el trabajo? ¿Por qué te invito a cenar si lograste algo tú y por qué mi hijo no? Claro. Mira, yo de los premios no soy partidaria de los premios materiales. Ok. ¿Vale? Los premios tienen un pequeño hándicap y es que cuando yo hago algo que cuando a mí me ascienden o cuando yo hago algo que al final tiene una consecuencia positiva, yo ya me siento bien. Claro. Este es tu premio. Yo ya tengo este gozo dentro. Si yo a esto le pongo un premio material externo, al niño deja de experimentar ese gozo que siente en ese momento para aferrarse. Y se engancha con el premio. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado con esto, sobre todo premios materiales, y sobre todo cuando son pequeños los niños, ¿sí? Porque simplemente, fíjate que con un niño pequeño simplemente con que le digas ¡Qué contenta estoy! Sí. ¡Madre mía, es maravilloso! Te voy a hacer una torta, qué sé yo, celebrar, pero no premio. Es como una madre mía, qué bien, como que potencio ese propio bienestar que él ya está sintiendo en el corazón, ¿no? Claro. ¿Vale? Entonces, conforme va creciendo un adolescente, por ejemplo, me parece un premio maravilloso ir a cenar juntos. Exacto. No, me gustan más los premios. Tiempo calidad. De tiempo. Más que los premios materiales. No me gusta nada, 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 cuando dicen si pruebas el curso. Entonces todo tiene un precio. Todo tiene un precio. Y en una sociedad en la que estamos creciendo consumistas sería terrible, tienes toda la razón. Claro, entonces hay que tener muchísimo cuidado sobre todo con los premios materiales. Yo optaría más por los otros simplemente celebración, reconocimiento, qué orgullosa estoy de ti. Eso tiene un poder increíble. Increíble. Y que se le graba para toda la vida. Que le compre la Playstation, no sé qué. Sí, 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 el último iPhone. Del orgullo, en mis ojos, ¿no? Cómo se lo expreso, ¿no? Cómo le digo que le quiero. O por ejemplo, hoy decide fulanito que vamos a cenar porque se ganó tal cosa, digamos. ¿Qué quiere? ¿Sabes? Digo, cosas que sean más... Sí, sí, por ejemplo, hoy decides tú que cenamos. Listo. Me encanta. O voy a llamar a la abuelita para decirle que... Para contarle. Para contar, eso me parece también maravilloso, ¿no? Cómo comparto, ¿no? Estoy tan orgullosa que lo quiero contar a todo el mundo. Listo. Porque estoy tan contenta, Y ves como el niño y la niña se le pone la cara de felicidad, ¿no? De decir, mi madre está... Porque al final, nuestros hijos, lo que buscan, es nuestra atención y nuestra aprobación. Señor, totalmente. Entonces, a veces, yo muchas veces le digo a las mamás o a los papás, les digo, sigue tu intuición, si tenemos toda la sabiduría aquí. Lo que pasa es que a veces estamos como muy estresados, no nos damos tiempo, estamos muy rápidos. Sí. Sí. Al final, la intuición gana. Y bueno, lo del tema de los castigos, es importante que entendamos, si no queremos usar el castigo, ¿sí? Y como yo me propuse, lo que yo usaba es la orden física. Tú me decías, muchas veces le mandamos algo y no nos obedecen. Lávate los dientes. Tú estás en la cocina, él está en el comedor, lávate los dientes. Esta orden ni la va a escuchar, ni la va a obedecer. La probabilidad es muy baja. Tienes que acercarte a tu hijo en el sofá, decirle, venga, vamos al lavado, acompañarlo, y a veces ponerle la pasta en el cepillo de dientes y decirle, toma, ¿no? Porque no nos están escuchando, están en su mundo. Y es, pasan 11 años hasta que lo hacen, casi 12. Claro, tardamos 12 años en hacer que se cepillen los dientes solos, imagínate, en hacer que sean responsables, que entreguen sus tareas a tiempo. Tenemos que entender que también es aprendizaje. Somos, como yo digo yo, como yo digo, enseñamos hábitos a nuestros hijos. Sí, totalmente. Somos creadores de hábitos. Y elegir las batallas, porque yo también creo que tanto te afecta, si no se bañó hoy, sábado, déjalo tranquilo. O sea, digo, hay cosas realmente, escojamos para que haya menos cortisol las batallas. ¿en qué te quieres pelear y en qué no? ¿Qué es importante y qué no? Si mi hijo está agotado y veo que tiene más sueño que hambre, no se acueste. Sí. Si ya comerá mañana. Yo, por ejemplo, vivo con mi mamá y si le digo, mami, fulanita está malcriada, tiene sueño, tiene sueño, lo que tiene la pobre es sueño. Y sí, estoy intentando que ella se escuche el cuerpo y entienda, ah, lo que tengo es sueño, tengo una mala actitud porque tengo sueño. Mira, esto se me acaba de acabar el tiempo y lo lamento muchísimo porque podría hablar contigo de todo. Los invito a que la escuchen a ella en su canal de YouTube porque el tema del apego que abordas en uno de los episodios es increíble, de verdad que es muy nutritivo escucharte. el arte de ser padre, ¿lo puedo conseguir en Amazon? Sí, 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 está en Amazon. Listo. Listo, un placer, gracias por tu tiempo. El placer ha sido mío, de verdad. Un abrazo grande. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti. Y seguimos con más de Vitamina F, llegan las noticias fabulosas el día de hoy. Cuatro íconos se unen, miren esta maravilla, el Principito, Mafalda, Manolito y Snoopy para traer alegría a los ciudadanos. No sé, eso es demasiado con mucho. La Embajada de Francia y la Alcaldía de Barutas en Caracas se unieron para dar vida a una encantadora escultura en el Parque Vizcaya. En esta obra de arte, el Principito y su amigo el Zorro nos invitan a sumergirnos en un mundo lleno de enseñanzas y aventuras, una joya que sin duda iluminará con su presencia. El Principito viene a integrarse a la familia de esculturas de personajes animados que ya conviven en el municipio. En junio de 2023, el talentoso artista argentino Pablo Irragán dio vida a Mafalda a la niña contestataria de Quino que no le gusta la sopa como yo en una cautivadora escultura en la Plaza Los Chorritos. Acompañando a Mafalda, su amigo Manolito también se encuentra presente en esta colorida esquina. Pero la diversión no termina ahí. En diciembre del mismo año, la Alcaldía de Baruta sorprendió a todos al inaugurar la escultura de Snoopy y Goods Cook. Así se dice. Creados personajes entrañables por Charlie Schultz. Esta maravillosa iniciativa donde se ha tremido una procesión para usted vaya a ver esa escultura que es una belleza en colaboración con el Museo de California. Esto ha traído amigos a la Plaza Principal de Reunización Cumbres de Curumo. Chico, quien estuviera ahí. Pero bueno, se espera que estas esculturas sean un punto de encuentro para la inspiración y la reflexión de todos los visitantes, especialmente para los más jóvenes, invitándolos a sumergirse en la historia y literatura que estos íconos personajes representan para nosotros. Yo tengo el libro de Mafalda de colección, no se lo voy a prestar a nadie. Gustok. Gustok. Ya me corrigió mi bello director que es tan culto. Médico que canta revoluciona las redes. Mariano Masicocci. Dios mío, pero yo estoy hoy con mi español, inglés, francés, italiano, bellísima. Bueno, oigan esto, es médico clínico y cardiólogo desde hace poco más de 20 años. También es presidente de la Asociación Civil Me Regalas Una Hora, pero tiene un recurso que usa aparte de su experiencia para curar a sus pacientes. Él le canta. Yo no sé por qué razón cantarle a ella si debía aborrecerla. Bueno, con esta novedosa terapia me parece una belleza con la que complementa el ejercicio de su profesión y le brinda un bálsamo de bienestar a sus pacientes que ríen y hasta a veces se animan a esbozar algunas de las melodías con él. En una oportunidad él dijo me recibí en 2002 siempre digo lo mismo a los médicos que nunca nos enseñaron a dar buenas ni malas noticias no nos enseñaron a empatizar no nos enseñaron medicina solo medicina y punto dice él y nosotros tratamos con personas y me parece maravilloso que se esté humanizando pues todo me encanta me encanta porque le imprimió una faceta mucho más humana al vínculo con sus pacientes y el galeno dice también que con el paso del tiempo te das cuenta de que necesitan mucho más de nosotros como médicos algo más que una frase alentadora o una mano que contenga y siento que no nos cuesta nada darle cinco minutos más así que por supuesto este médico es una persona vitamina de esas que hay en el mundo y que yo siempre estoy buscando a ustedes para ser visibles aquí en nuestro programa de vitamina F ahora oigan esto se reduce en un 90% los tumores de vejiga gracias a los nanorobots si señor esto es otra noticia fabulosa imagínate la emoción en el mundo de la investigación médica en un estudio con ratones se ha logrado reducir el volumen de los tumores en un asombroso 90% por ciento perdón con una sola dosis si señor una sola dosis esto representa una base increíble especialmente considerando que los pacientes con estos tumores suelen enfrentarse a entre 6 y 14 visitas al hospital para recibir un tratamiento aparte que debe ser pues bastante doloroso la buena noticia no termina allí porque actualmente los científicos están investigando la recurrencia de estos tumores después del tratamiento lo que podría significar un paso crucial hacia una mayor eficacia en el manejo de esta enfermedad devastadora este avance no solo ofrece esperanza a aquellos que luchan contra estos tumores sino que también nos acerca un poco más a los tratamientos más efectivos y sobre todo menos invasivos un futuro prometedor que se vislumbra en el horizonte de la medicina moderna que se vislumbra bueno bueno ahora si estamos eres otro aposo si que bueno bueno si no es más que un hasta luego vitamina f se despide después de estos dos episodios que hemos hecho aquí mi director luis nuestra querida jex productora de piso susana nuestra productora y luis david también nuestro querido editor con todos ustedes nos hacemos una mega pausa porque porque yo voy a seguir buscando otros 12 temas potentes que sean buenos para que nos llenen de vitamina el alma la mente el cuerpo y el espíritu muchísimas gracias por acompañarme en esta primera temporada de vitamina f pronto pronto regresaremos con mucho más y con noticias fabulosas porque el mundo tiene más que malas noticias y ese es mi empeño que usted sepa que la vida es mucho más divertida de lo que parece se les quiere gracias por acompañarme soy Fabiola Colmenares y sigan siempre en sintonía del canal que mantiene informado a los venezolanos dentro de Venezuela y el mundo B P Y T se va a seguir el que está despechado eres tú que nos vas a ver como por un mes eso es todo dilo 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 qué cómico los quiero besos por un mes por un mes lo que está despechado y lo que está despechado